El día de hoy, cientos de manifestantes llegaron hasta los exteriores de la Junta Nacional de Justicia en la capital peruana. Están exigiendo la expulsión de la fiscal de la nación, Patricia Benavides. El pueblo peruano sigue rechazando a la fiscal de la nación. Hoy la periodista Luz Basalar se ha pronunciado contra la corrupción en la capital peruana. Vamos a escuchar pasajes como se viene realizando esta manifestación. ¿Cómo están ustedes? Muy pero muy buenas. Buenas tardes. Acá estamos llegando a la Junta Nacional de Justicia una vez más. Quinto plantón. Acá estamos. Acá estamos una vez más para exigir la destitución de Lee Patricia Benavides. Una vez más exigiendo exigiendo la destitución de Lee Patricia Benavides. Después de todo, todo lo que se sabe ya de la fiscal presenta Cuellos Blancos. Recordemos de que a ella tiene unas investigaciones aquí en la Junta Nacional de Justicia muy fuertes porque no se encuentran sus tesis. No puede haber tenido doctorado cuando no sacó su título de maestría en el 2002. Ha estudiado a San Martín en las peruanas, pero hasta ahorita en la Universidad de San Martín no se pronuncia los nexos que tiene con los Cuellos Blancos por los audios que tiene con Camayo u otros, que incluso Camayo ya es colaborador eficaz. Además de su visible alianza con esta dictadura Fujibor-Luarte. El cambiar a los fiscales que investigan el caso de derechos humanos todo eso ha hecho pues de que todos, absolutamente todos a una sola voz exijan la destitución de Lee Patricia Benavides. ... ... ... ... Acá estamos en la 432 de la avenida Pasola ¡Juntas Naciones ante respetar! Comparte por favor esta información Comparte, comparte Para que todos sepan lo que ha venido pasando Y lo que viene pasando Aquí En este órgano de justicia tan importante Como es la Fiscalía de la Nación ¿No? Ni Patricia Benavides A pesar de todos los cuestionamientos Ahora ha exigido Ha exigido que salga Inés Tello Y que no la investigue A la Junta Nacional de Justicia Ha salido y ha amenazado También a la Junta Nacional de Justicia Diciendo que tiene pues Ella los audios de los cuellos blancos Por eso una vez más aquí El pueblo está en la lucha Exigiendo la destitución De Luis Patricia Benavides Tú pases por calma ¡Fiscal de la Nación! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y había hecho tanta corrupción, tanto robo, que tenía una orden de captura con todos sus regidores. Imagínense la corrupción. Y Patricia Benavides le mandó un fax avisándole que la iban a capturar. Con eso se pudo fugar. Luego, su mamá se hace congresista. Y ella, sin consulta, sin nada. Sin consulta, sin nada, señores. Logra ser fiscal y pasarse a Lima. Eso es lo que tenemos que entender. Y eso es lo que tiene que saber esta Junta Nacional de Justicia. Que a nosotros nos avergüenza. Todo fiscal tiene que pasar un concurso público, una licitación. Ella no. Ella, su mamá, solamente alzó el teléfono y acá la tenemos. No tiene título de doctorado. No tiene. No tiene tesis. No tiene tesis. Y sin embargo... Por culpa de ella es que estamos en esta situación. Por culpa de ella hoy hay más jueces y vitales corruptos. Porque todos están enmañados y engranados con la Keiko Fujimori. No es justo que Keiko Fujimori esté libre. Joaquín Fremides esté libre. Dionisio Romero. Gratis Montero. Y la gente del pueblo esté en la paz. Solo por protestar. No, señores. Abajo los cuellos blancos. Abajo los cuellos blancos. Abajo. Abajo los cuellos blancos. 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 ¡Alto porno! ¡Unido! ¡Al más del país! ¡A lo largo del puerto! ¡Alto porno! ¡Unido! ¡Al más del país! ¡Al menos de los pesos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Escuchas! ¡Encuerda! 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 El pueblo de la historia ¡Encuerda! ¡Encuerda! ...a la gobierna de conceptos sicarios de la mafia, ¿sabes? ¡Ven a oír! ¡Escuchad! ...a la satisfacción criminal que combina a esa fiscal traidora. Vamos a escuchar al hermano y así pueden tomar la palabra y vamos haciendo las adendas conforme el hermano nos diga. Para que escuchen todo y para que sepan ellos que todos estamos muy bien informados y que sabemos muy bien lo que está pasando.